Bueno, pues ya hemos terminado la primera etapa. Hemos hecho 60 kilómetros, mil y pico metros de desnivel y estamos en Viescas. El paisaje es espectacular. Esta mañana han venido a grabarnos de Aragón Televisión y vamos a salir hoy en la tele. Así que ya nos podéis ver. Hemos estado en pueblos deshabitados, hemos bajado un montón de sendas, nos hemos metido por los ríos y de repente... ¡La lluvia! El diluvio universal. Nos hemos puesto de agua hasta arriba. Los pies todavía los llevamos mojados y el culote igual. Y por si no teníamos poco, nos hemos metido en una cascada y luego en otra y luego en otra y ha sido genial. Muchísimas gracias por seguirnos y mañana más.